8. Kate, princesa de Gales, ha asumido el papel que antes ocupaba su esposo, el príncipe William. A Kate Middleton se le ha otorgado un nuevo papel como coronel de la guardia irlandesa. Llega tres meses después de que el rey Carlos III le otorgara el título de princesa de Gales. Desde entonces, la mujer de 40 años ha sido nombrada coronel honorario de la guardia irlandesa, un título que anteriormente se le otorgó a su esposo, el príncipe William, hace más de 10 años, según el palacio de Buckingham. William. En medio del cambio, William ahora heredará el título de coronel de la guardia irlandesa de Charles, según el medio. Mientras tanto, la esposa de Charles, la reina consorte Camilla, fue nombrada coronel de la guardia de granaderos, un cargo que dejó vacante el príncipe Andrew en enero cuando fue despojado de afiliaciones militares y patrocinios reales. Además, el palacio anunció que el desfile de cumpleaños de Charles, conocido formalmente como Trupín de Color, se llevará a cabo el 17 de junio de 2023. El gran evento contará con más de 1.400 soldados que desfilan, 200 caballos y 400 músicos, con el rey y su hijo William montando a caballo para celebrar las Fuerzas Armadas. El próximo trupín de Color, que tradicionalmente se lleva a cabo en un mes cálido, independientemente del cumpleaños real del monarca, será el primero de Carlos desde que sucedió al trono de su difunta madre, la reina Isabel II, quien falleció el 8 de septiembre a la edad de 96 años. Recientemente, la difunta reina fue honrada durante un servicio de villancicos celebrado. Recientemente, la difunta de la edad de 96 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.